Vamos a poner fuerza. Se me podría olvidar. ¿Cuál es la fórmula del área del cuadrado? ¿Por qué tiene el cuadrado? El cuadrado tiene un parámetro de nada que es el lado. El área es el lado del cuadrado. ¿Vale? Tengo una habitación cuadrada de lado 6 metros. ¿Cuál es el área? 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, ¿cuál está aquí? 6 al cuadrado, ¿cuál es el área del cuadrado? ¿Qué sería el fórmula? Estas son las películas que es malo cuando te va a hacer algo. Siempre te mueve la cabeza para el lado. Y los animales igual. Entonces un dinosaurio te va a matar a ti. Entonces te ataca. ¿De verdad? 6 al cuadrado, ¿cuál es el área del cuadrado? ¿Cuál es el área del cuadrado? ¿Cuál es el área del cuadrado? No. Si quisiera poner 6 por 2, hubiera puesto 6 por 2 y no 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 6 por 6. Ah, 6 por 6. Y hay que poner la unidad. Metros al cuadrado. Las unidades de áreas siempre son los cuadrados. ¿Vale? ¿Está copiado o no? ¿Pero a qué? ¿Qué voy a esperar? Venga, salga otra cosa. No me le guarden cuando esté. No me voy a poner las áreas. Pero ya nos toca repasar. No te preocupes. Te da tiempo. Por ejemplo, da tiempo para el cierre. ¿Y por ejemplo, por qué tienes que poner un lado al cuadrado? ¿La qué? ¿La qué? Cuando lo reponemos cualquier tipo así, siempre tenemos que poner un lado al cuadrado. Es un cuadrado así, ¿por qué poner las fórmulas así y ya? Pero si quieres calcular todo el medio cuadrado, si quieres moderarlo. ¿Por qué no te preocupes por el lado? Eso siempre es así, es una fórmula. Ya. Como la lavadora. Si quieres lavar ropa blanca, le da un botón. Esto es un incómodo. Si quieres calcular algo descuadrable, le da esta fórmula y te sale. ¿Por? ¿Por qué? Otra figura. El rectángulo. Vamos a poner que tenga una habitación de 8 metros de larga y 5 metros de alta. ¿Cuál es el área? El área. Esto se llama la base. El área es 8 cuadrados. No. No pongas un rectángulo. En un rectángulo, la fórmula del área es base por altura. La base es lo que uní de esto y la altura lo que uní de esto. ¿Vale? Entonces en este caso sería... 8 por 5. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las unidades. Metros cuadrados. ¿Vale? Póngate que las unidades siempre son metros cuadrados. Siempre. O cáncer. Y te ponen que me dicen que el ejercicio mide... ¿No? Me ponen eso que mida a dos lados. Sí, te ponen una figura y que la midas tú. O la regla. ¿O no? No, ya, ya, ya. ¿Eh? ¿Qué todo? Pues la regla mide. Esto mide 3 y esto mide 7. 3 por 7 es 21. Esto con la regla mide. Entonces cuando le pongan un rectángulo, ¿la cuadra es la derecha? Sí, va a ser por la altura. Vale. ¿Y cuando le pongan un cuadrado, el lado? El lado del cuadrado. Vale. Cada cosa tiene su forma. Cada figura. ¿Y siempre le ponen a la derecha un rectángulo o un cuadrado? Te voy a explicar todas las que hay. Todas las que te van a poner. Ah. ¿Cuántas formas hay? Hay infinitas. Venga. La siguiente es el triángulo. Y miren el tercero de la fórmula del triángulo. El triángulo tiene dos parámetros que son. La base. Que es lo que mide de aquí a aquí. Y la altura. ¿Vale? Entonces el área del triángulo es. Base por la altura. Partido. Es la misma que el rectángulo, pero la mitad. ¿Por qué? Porque si te fijas. Tú pones un rectángulo. Y lo partes por la mitad. Te queda un triángulo. Entonces el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo. Por ejemplo, ¿qué tenemos en forma de triángulo? Primero que tenga forma de triángulo. ¿Un orquidiario? ¿Un orquidiario en forma de triángulo? Un orquidiario en forma de triángulo. ¿Cuánto mide el orquidiario? De aquí a aquí, pues me diría que es este. Veinte metros. De aquí a aquí, quince metros. Bueno, ya. Entonces el área sería. Base que es veinte por la altura que es quince partido. Cento cincuenta. Metros. ¿Cómo ves? Solo sustituí. Solo sustituí. Pero lo tengo que sustituir. No tienes que darle más vuelta. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más figuras hay? Extángulo, cuadrado, triángulo. El rombo, por ejemplo. ¿Cómo? Muy claro que te lo van a poner. El rombo tiene dos medidas. La diagonal mayor y la diagonal menor. ¿Vale? Y el área es. Diagonal mayor por diagonal menor partido dos. ¿Vale? ¿Qué tiene forma de rombo? Un parque, por ejemplo. Podemos sumar que el parque mide. Quince de largo. Y diez de ansio. ¿Cuál es el área de ese rombo? ¿Cuánto ocupa? O dos, seis y yo no. Diez. Entre. Quince partido entre dos. Diez por quince partido dos. Que son setenta y cinco metros cuadrados. Siempre te tienen que dar las medidas. Esto solo tiene que sustituir la fórmula. Siempre te tienes que dar las medidas. Si no, no lo puedo hacer. Que si no me pones porque te has equivocado en la perola. Si no te pones medidas que se la haye la perola, es el que sea. Sí, sí, pero... Es que ni te lo había explicado, ¿eh? ¿Cuáles son más o menos la figura que me suele poner? Cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, trapecio. Trapecio. Esto es un trapecio. Y un trapecio tiene tres medidas. ¿Vale? Tiene. La base mayor. Que ponemos B mayúscula. La base menor. Que ponemos B minúscula. Y la altura que le ponemos H. Pues la fórmula del área del trapecio es. Base mayor. Más base menor. Por altura. Partido 2. La base mayor. Y la base mayor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro parque en forma de trapecio. La base mayor mide 20 metros, por ejemplo, la base menor 8 metros y la altura mide 5 metros, por ejemplo. ¿Cuál es el área? Pues el área sería... Sería el área igual a 20 más 8. Agarra el cuadro 8. Sería 5. Sería 28 por 5 partido 2. ¿Y por qué? Porque hay que hacer la suma antes que la multiplicación. Si no, no sale. De hecho, si lo tenéis que hacer con la calculadora, lo ponéis. Toda 70. 70 metros cuadrados. ¿Qué me queda ya? Me queda el polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Uno que está medio malillo. Está resfriadillo. Entonces ya sabes. Ese es el problema. Que creéis que las cosas son más difíciles de lo que son al final. Al final son fáciles. Pero las veis difíciles y no le entráis. Hay que entrarle. En polígono regular es una figura. ¿Esto también te caiga? Claro. Vamos, digo yo. No creo que no te caiga. Polígono regular. Figura. Con todos los lados. Y ángulos iguales. Un cuadrado en polígono regular. ¿Vale? ¿Por qué? Pues tiene cuatro lados iguales y los cuatro ángulos mide 90 grados. Pero. También está el pentágono. Que si no habéis visto. Y regular era lo que tenía los lados diferentes. Ajá. El pentágono. El hexágono. Qué más. Y un montón. Bueno. Concepto nuevo. Concepto de apotema. Apotema. Que hace falta. Es una línea que va. Desde el centro de la figura. A la mitad del lado. Por ejemplo. Esta. O esta. ¿Por qué hay que definir esa longitud? Pues esa cosa. Que os la tienen que dar. Os la tienen que dar. Si no os la dan no se puede hacer. Porque el área es. Perímetro. Por apotema. Partido 2. O. Yo pongo. Yo pongo. Por ap. Partido. A y pa, pa. ¿Qué es el perímetro? ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. Vamos a ponerla aquí. Perímetro. Suma de los lados. Una figura. La suma de los lados. Que ve lo bien que huele aquí. ¿Eh? Que es que no venía antes. Cuando había alguien que fumaba. ¿Vale? 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 La diferencia hiperónimo y hipónimo. Hiperónimo el que está por encima. Hipónimo el que está por debajo. Por ejemplo. De mamífero. Un hiperónimo es animal. Y un hipónimo es tigre. Venga. Vale. ¿Qué es el perímetro? De. Yo qué sé. De futbolista. Un hiperónimo. ¿O se muere por ahí? ¿Y perónimo de a los demás? Perímetro por A por 3. Partido 2. ¿Y el otro área? P por A. Partido 2. Yo lo escribo así. Papa. Ay, papa. P por APA. Yo a los potemas le llamo APA. APA. O tema. Entonces. Pasé el área. Me tienen que dar. Por ejemplo. De un pentágono. De un pentágono, ¿eh? Me tienen que dar. El lado. Podemos ver que mide 6 metros. Y el apotema. Que vamos a poner que mide 3 metros. Me lo estoy inventando. Entonces, ¿cómo calculo el perímetro? El perímetro es la suma de los lados, ¿no? Sería 6 más 6 más 6 más 6 más 6. ¿Cuánto es? 6, ¿cuánto es? 5 veces. 5 veces. 5 veces. Good morning. 6, 30. ¿Quién te conoce a ti? José Antonio. ¿A mí? Sí, ¿no? ¿O quién fue? Que le dije, ¿está viniendo de quién? Ah, sí. Cristina. ¿Quién fue? ¿Quién me lo dijo ayer? ¿De Madárbora? Yo no me acuerdo. ¿Quién es? José Antonio. Sí, de Madárbora. ¿Qué no me dice la peli? No me acuerdo. Estoy ya como mi madre. Perímetro 5 por 6. ¿Vale? Y ahora el área sería. Perímetro, que es 30. Por apotema, que me lo dan, que es 3. Partido 2. Siempre tienes que poner la unidad. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un hexágono. ¡Hexagonal! ¿Te han salido o no? ¿Sí? Más o menos que no te salen. Un lejano de favorito, porque no me dio tiempo. Ahí. Ahí. Te voy a tener que poner juego de trono. Ahora un hexágono. Borro esto. Un hexágono tiene 6 lados. Atención a cómo lo dibujo, ¿eh? Qué táctica, qué técnica. Qué... Faja. Bueno, el área es. Le tienen que dar el lado. Por ejemplo, 7. El apotema, que me lo invento, que es 3. Y aquí he puesto centímetros, ¿eh? Ojo, cuidado. Entonces calculo el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Pues yo lo hago multiplicando. Porque son 6. Y cada uno mide 7. Y el área sería perímetro. 42 por apotema, que es 3 partido de 2. 63. Y me queda una nada más. ¿Cuál es? No, ya está, ya. Todos conocidos. Podríamos hacer todos. Ni algo, no. De cago. De los regulares, ¿cuál me falta? Qué alegría. Miren. No sos una palabra. A ver el diccionario y la buscas. Increíble. Tú, cuando buscas una palabra, ¿qué haces, Cristina? ¿Cómo es que haces? La buscas. ¿Sabes? Y luego, ¿qué haces? ¿Con qué significado? ¿Dónde? En el mismo papel que está haciendo el ejercicio, ¿verdad? ¿Y ese papel lo vuelves a mirar alguna vez? No. Es que todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo. Y como no lo mira otra vez, pues ya esa palabra no te la aprendes. Yo tenía. Yo soy muy guarro, ¿vale? Hola. Gracias. Soy muy guarro contando las cosas, pero yo tenía ojitas de vocabulario, ¿vale? Entonces yo me apuntaba todas las palabras que no sabía. Me la partiendo. Luego hay un folio. Hacía así. Lo tenéis que haber guardado. Lo que pasa es que me lo tiraron todo. Hacía así. Me iba apuntando las palabras. Inglés, español, inglés, español. Y me la llevaba a todos lados. Entonces las hojas tenían manchas de todo. El de romería me llevaba la hoja de romería. A la romería me la llevaba. Pero donde más me la llevaba. Aro, te encuentro un guiri. Aro, te encuentro un guiri. No, me ponía llarzo. Estaba todo el mundo borracho y así. Con la hoja. Venga, me tiró. Yo traía todo borracho. Me traía todo borracho. Me traía todo borracho. Pero tardaba más que los demás. Cuando estaba todo borracho, se ponía a ver esos postiegos ahí. No, no, no. Lo veía doble. Así me lo aprendía más rápido. Como lo veía doble. Y tenían manchas de todo. Me la llevaba a todos lados. Es mágico. Claro. Esta hoja ya me la hace. Pues ya está. Ya está. Esa hoja ya no vale. Esta hoja ya me la hace. No, de verdad. ¿Qué yo me la llevaba? Bailar a yo el primero que bailaba. Y el que más bailaba. Y el que mejor bailaba. ¿Qué? Nadie me cree. ¿No te grabaste ninguna vez? No, hija. Te tengo que preguntarle a mis amigos. A lo mejor tienen algún vídeo. Círculo. ¿Cómo os digo? ¿Tienes traerlo, por favor? Círculo. Sí. A ver, en el círculo hay que calcular dos cosas. La longitud y el área. ¿Vale? ¿Cómo es la forma de la longitud del círculo? Pues si tú vas por la avenida Andalucía. Para abajo. Por la acera Andalucía. Para abajo, para abajo, para abajo. Hay un bar que se llama. Don Pierre. ¿Tú lo has visto o no? Claro. ¿Vives al lado? ¿Eh? Claro. ¿Vives al lado? Pues ya no se te olvide la longitud de la circunferencia. Dos pi r. Dos pi r. ¿Eh o no? ¿Pero es porque es dos pi? ¡Pi! Si quieres le hago dibujitos y le hago cosas. Pero eso es pi. Pi. Alguien va a morir. 14,3. Eso va al Facebook y al Twitter. Pero más o menos primero que sí. Sí. Espera. Si me ha puesto una plaza debe ser en Facebook. Yo creo que tendré una plaza y listo. 3,14. No. 14,15. 3,14. 15,9. Tiene infinitos decimales. Así que. Ya se ha cagado. ¿Tienes la calculadora ahí o no? Si te lo digo es para que lo hagas. Es que se te olvida. Es que no. Entonces no merece la pena. Que pi es un número que es 3,14. ¿Qué pi? Pi es un número. No. Bueno. ¿Y tú no sabes que...? ¿Cómo vas a hacer lo mismo? Que la pizza te mide a 3,14 que te mide a 14,3. No puede ser lo mismo nunca. Me mide 3,14. Me mide 14,3. No. No es lo mismo. ¿Tú sabes que la longitud es 2? No, no. Es que es así la fórmula. Es una fórmula que tiene un 2 ahí. ¿Puede un círculo o todo como era 5? Tiene una fórmula ahí ya. Ah, vale. Pero tú trabajas en una pizzería, de verdad. Sí. ¿Y no te sabe la fórmula de...? Entonces, ¿cómo sale? ¡Hombre! El tamaño más o menos lo tiene que saber, ¿no? A ojo de buen escuela. Tú a ojo, ¿no? Tú a así, venga. Mediana, familiar, ¿no? ¿De qué es? Están bien hechas. Los circuladores han hecho. Nada más tiene que bajarlo por una máquina. Se extiende y hacha. Y todas son tamaños únicos. 32 centímetros. ¿Ves? Como tiene que saber el tamaño. Pero, ¿32 centímetros qué es? 32 centímetros. ¿El radio? ¿O qué es? A ver, 32 centímetros puede ser radio, ¿qué es esto? O la longitud. Esta, 32. ¿Tienes calculadora o no? ¿El tamaño qué es? Vale. ¿Tú te imaginas que hay un portátil para ver un montaje? Bueno, ya vio, ¿viste? Que he dicho 32 centímetros. ¿Eso cuánto? Y Nicolás ya vio cuánto. ¿Tú qué llamadas? ¿Dónde es la música? Bueno. ¿Tienes calculadora o no? No, no me la ha traído. No se puede olvidar. Pues te la tiene que traer. Porque la calculadora tiene una tecla de pi. Entonces, imagínate que yo tengo una pizza de radio 5 centímetros. ¿Te parece chica? Vale. Vamos a calcular la longitud. Sería 2 por 3,14 por 5. Y eso da 31,4. Pues tú me has dicho que es 32 lo que vendéis ustedes. O sea que me está diciendo que vendéis pizza chica, ¿no? 31,4 es casi 32. O sea que el radio de la pizza que tú vendes es 5 centímetros. Claro. El pi es 3,14. No te líes. Y el radio es 5. ¿Pero cómo sé yo qué radio es 5? Porque te lo he dicho yo. Eso te lo digo yo. Te dan el radio. Te lo dan. Ah, vale. Igual que para el rectángulo te dan la base de la altura. No me queda. Aguanto. ¿El diámetro? ¿El diámetro? ¿El diámetro? Es así. ¿Lo que ya está? Eso tiene más sentido. ¿Hombre? Pero es que nada, es que es 5, nada. Eso me lo como yo. ¿Eh? ¿No son centímetros cuadrados? Sí. No, estos son centímetros porque es la longitud. Es lo que mide de aquí, aquí. Te digo con una cuerda y mido esto. Es lo que mide. Ahora el área. ¿Y siempre te piden el área o si me lo piden? Lo que te piden. Tienes que preguntar. Claro que te calculas el área, ¿no? Porque te lo piden el área. Y la fórmula del área es esta. Pi por el radio al cuadrado. Entonces, en este caso sería... Pi. Pi, que es 3,14. Que mañana te enseñaré cómo viene con la calculadora. Bueno, mañana sí viene. Porque tú como viene cuando te sale de el xixi, pues... Por el... Perdona. Es mentira. Entonces, esto sería 3,14 por 5 al cuadrado. Es decir, te voy a ir a la calculadora y le hacemos a la calculadora. Y estos son 78,5 centímetros cuadrados. Y hasta ahí te voy a explicar. Para que tengas... Te voy a hacer un ejercicio muy facilito.